vamos a ver que estamos con la pinx y rafi la piscina ahora dice daño físico contra campeones me alegra que te la estés pasando bien pero hay una guerra ya muera los enterrare mas de esos traigo puestas en un monton de cinturones traige algo veneroso que pinx pega porque no les se pero nunca morado ya ¡Suscríbete al canal! 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 El equipo enemigo ha desvanecido Asesinato triple Ya ven las dicas puchas, tengo la caga y yo tengo la cula Cula, 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 cula Lleva todo Y no son para hacer nada Estoy bien malo No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Los hijos del cielo debieron tener manos enormes. ¡Suscríbete al canal! ¡No pienso ni una sola vez cuando hago volar las cosas! ¡Agáchate! ¡Ay, no es cierto! ¡Eso te salvará! ¡Ay, por favor! ¡Qué es lo peor que podría pasar! ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy tratando de que me importe, pero no sé cómo No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no